Hey que pasa people soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack Chicos en esta ocasión quiero compartirles un top de Como siempre recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria Así que una vez dicho eso vamos a empezar Mundo Crack 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y también darle a la campanita para así ser notificado de cuando estoy publicando video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus 8 mejores juegos Android. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más videos. Adiós.